Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo aquí en The Benefit Method, ahora estoy haciendo live desde la cuenta de The Benefit Method, es la primera vez que lo estamos haciendo así, a través de The Benefit Method y no de mi cuenta personal de Ana Paula Ordórica. Así es que muchísimas gracias a quienes ya se están uniendo, es una cuenta todavía chiquita pero está creciendo y precisamente queremos que se conecten a esta para que puedan conocer mejor The Benefit Method. Ahorita vamos a ver que se nos junte Claudia, la voy a invitar a Claudia Estrada, Claudia aquí está. Vamos a ver si se nos junta ahorita Claudia Estrada, que ya le puse para que se nos, aquí está Claudia. Ya te agregué Clau, accept. Ahí estás Clau. Pues ya está aquí Clau, lo estoy tratando de aceptar. Dice Claudia Estrada is unable to join, ¿qué estará pasando? A ver, estás en live Clau, dice no me conecto, no sé por qué, voy a seguir intentando aquí, ya, ahí está. Aquí estoy. Hola Clau, qué gusto tenerte aquí, qué guapa, qué elegante. Ay, muchas gracias, es un honor que me hayas invitado a platicar contigo y con tu audiencia, muchísimas gracias y pues bueno, encantada de estar aquí contigo y con todos. Muchísimas gracias. La invitación fue para platicar con nosotros sobre cómo bajarle al estrés, a la ansiedad, cuidando nuestra salud emocional. Ya viene, entiendo justo el mes próximo es este mes de la salud emocional, la salud mental y la importancia. Me parece que es algo que está completamente honorado y de pronto ha entrado aquí como conturbo en estos momentos. Entonces, tengo aquí algunas cosas para hacer, porque obviamente si estén acompañando, si quieren hacer sus propias preguntas, pues también para hacérselas a cabo. A ver, primero que sé, ¿qué es la salud emocional y por qué es importante? Yo te estoy oyendo un poquito cortada, pero ¿tú sí me oyes bien? Yo sí, perfecto. Va, perfecto, ok. Mira, yo creo que para hablar de esa parte, lo primero que necesito como para mí poner sobre la mesa es cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Entonces, nuestras emociones son, los seres humanos nos experimentamos físico, emocional y de pensamiento. Hay gente que podrá decir espiritual, pero ahorita lo vamos a dejar a un lado. Entonces, físicamente yo tengo un cuerpo en el cual experimento mis emociones. Si yo no tuviera un cuerpo, no podría experimentar miedo, felicidad, gozo, placer, nervios, enojo. Ajá. Entonces, físicamente en mi cuerpo siento una emoción, siento una sensación en mi cuerpo que puede tener presión, temperatura, movimiento o las tres. Mi emoción todo el tiempo se está retroalimentando de mis pensamientos. Entonces, por ponerles un ejemplo, yo me choca la gente impuntual, ¿no? Eso es algo con lo que Claudia siempre se atora. Entonces, si alguien llega tarde, son 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5 y empiezo, claro, es que qué barbaridad. O sea, ¿por qué la gente es tan impuntual? Y me choca porque no toman en cuenta el tiempo de la demás gente. Entonces, si se fijan, mi pensamiento está alimentando mi enojo. Y esta sensación de enojo, esa presión en el estómago que yo siento, que aprieto los dientes, que se siente caliente, que empiezo a sudar, esa sensación retroalimenta más mi pensamiento. Y empiezo, claro, no, no, es que la próxima vez, no, no, o sea, lo espero 10 minutos más y me voy, ¿eh? Porque yo no sé con quién está pensando. O sea, yo no voy a ser tipo de persona que... Entonces, mi emoción y mi pensamiento todo el tiempo se están retroalimentando. Entonces, si eso es lo que sucede con nuestras emociones, pues, lo bueno de esto es que yo, con mi pensamiento, puedo parar cualquier emoción. Le llamamos positivas y negativas, pero al final son emociones. Pero cualquier emoción negativa, yo la puedo parar y está en mis manos y está en mí hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer la tarea y, pues, no queremos hacer la tarea. Entonces, número uno, eso es una emoción. Una emoción es una sensación que al final yo le doy un significado y a veces, la mayoría de las veces, la amplifico y la amplifico y la amplifico. Y luego ya no sé qué hacer con ella y por eso mucha gente le tiene miedo a ciertas emociones y prefiere no sentirlas. ¿Hace sentido esto? Totalmente. Ahí creo que te quería preguntar es respecto a lo que dices, hay que hacer la tarea. ¿Cómo hacemos la tarea? Exacto, ahí va. Entonces, la ansiedad, por ejemplo. Entonces, la ansiedad está alimentada por nuestro mecanismo de peleofuga, que es la parte más primitiva que tenemos en nuestro cerebro. El mecanismo de peleofuga en los tiempos primitivos, pues, bueno, venía el mamut o algo y si yo corría, porque me daba pavor y veía que no iba a poder contra el mamut y me subía a un árbol y lograba salir adelante y seguir vivo. O me daba miedo y me quedaba paralizado y a lo mejor me moría, o el miedo me hacía correr más rápido. O si sentía el mecanismo de peleofuga y me enojaba y decía, con este sí puedo, y le lanzaba algo para tratar de pelear contra eso. Entonces, mi mecanismo de peleofuga, pues, en esos tiempos, claro, está hecho para la supervivencia. Pero hoy por hoy, se me cierra un coche en el periférico y ya activé mi mecanismo de peleofuga y ya siento que estoy amenazada de por vida. O mi jefe me manda a hablar a su oficina y me dice, Claudia, ¿puedes venir un segundo? Y yo ya activé mi mecanismo de peleofuga porque tengo pavor y siento que ya me va a correr. Entonces, la ansiedad se alimenta del mecanismo de peleofuga y de lo que acabo de explicar, de cómo mi emoción se alimenta de mi pensamiento y me puedo llevar hasta un panic attack, a un ataque. Exacto, gracias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, conocerme, conocer cómo opero, conocer mis patrones de comportamiento, las estrategias que uso. Si no me doy permiso de conocerme y de conocer esas emociones, voy a sentir que soy una víctima de ellas. Y por eso de repente digo, ay, es que cuando me enojó, pues como que siento que no soy yo. No, si eres tú. Nada más que no te has dado la oportunidad de realmente decir, guau, qué enojado estoy. A ver, vamos a ver qué hago. Ahí viene cómo. Primero necesito tomar la conciencia que estoy enojado o cualquier emoción. Estoy usando el ejemplo del enojo. Es decir, guau, siento esta presión, esta temperatura caliente, como si fuera un volcán que va a salir, aprieto la quijada, ¿no? O estoy viendo a la persona de cierta manera. Entonces digo, guau, qué enojado estoy. Ahí ya hay un reconocimiento del yo. Esta soy Claudia y esta es mi emoción. Entonces, esa es la primera cosa, herramienta, tip que necesitas construir. Separarte de tu emoción. Y ya cuando te separas, hay otras herramientas. Puedes respirar. Puedes cambiar el pensamiento. Por ejemplo, yo amo los atardeceres, ¿no? Entonces a lo mejor en ese momento que estoy tan enojada, pues ya lo construí. Entonces ya puedo decir, ok, Claudia, estás enojadísima. A ver, vamos a ver. Tranquilízate. Observa un atardecer en tu cabeza. Acapulco, las brisas, el atardecer divino. O sea, o sea, inmediatamente si cambio mi pensamiento, va a cambiar mi emoción. Es un músculo que hay que construir. Que si no lo construimos, en el momento que estés con miedo, con ansiedad, con estrés, con cualquier emoción con la que no sabes cómo lidiar, si no has construido eso, no se te va a ocurrir hacerlo, ni tampoco vas a poder. Vas a decir, no, pues es que no puedo, no sé cómo. Claro, porque ya sabes, pero una cosa es saber y otra cosa es construir todos los días, aunque estés en tu casa y no esté pasando nada grave, decir, ok, a ver, voy a hacer como ahorita. Nadie está llegando tarde. Aquí estuvimos puntuales las dos, pero yo puedo conectar como cuando alguien llega tarde y decir, uy, mi chujo cuando llega tarde esta persona. También, digo, yo te quiero preguntar, ¿cómo puede uno saber? Por ejemplo, lo que tú hablas, me toca a la gente impuntual, hago todo este, este, estoy en mi cabeza, me pone mal humor, hazme gente en tres y sabemos que es tremendo y ya te preguntaré exacto qué es para nuestro cuerpo, pero lo que yo te quiero preguntar es cómo sabemos que es normal, a veces malas porque no nos respetan, o que tenemos un problema de salud. ¿Cómo sabemos que es un problema de salud? Ok, todos los seres humanos tenemos apegos, expectativas, que queremos que las cosas sucedan de cierta manera, que mi pareja sea de cierta manera, que mi jefe sea de cierta manera, que mi equipo de trabajo sea de cierta manera, que mis hijos, ¿qué significa si soy buena mamá, no soy buena mamá? Entonces, como tenemos apegos y queremos que las cosas sean de cierta manera para yo permitirme estar de cierta manera, o estar feliz, o estar bien, o estar tranquila. Entonces, al no creer que obtengo eso y que no están siendo las cosas como yo creo que tienen que ser, entonces yo reacciono. Entonces, claro, a lo mejor hay gente que, ay, claro, de veras reaccionas a la gente impuntual. No, hombre, yo me siento y desayuno y me pongo a hablar por teléfono y si llegan, llegan, y si no, me paro y me voy. Claro, yo me atoro con eso. Alguien se atora con otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu experiencia de vida. Sí. Bueno, ahí te, hasta tú ahí te, porque me acordé ahorita que hay un libro de Thomas Friedman, ¿está? Politólogo, que se llama Thank You for Being Late. Y dice que cada vez que hay uno o una comida o algo, él la sacaba y a las notas, y a partir de las notas, sacó un libro, que es un súper libro, este, digo, habla de lo actual y tal. Lo que voy es, a cada quien pregunto las cosas, para Thomas, para que la gente llegara tarde y le ayude con el libro, para que tú dices, sobre actualidad, pero, ah, entonces, por eso el tema, ¿cómo saber si lo que tenemos es una reacción normal o ya realmente es un problema de salud emocional? Ese es un buen punto, porque yo a lo mejor, durante el día, hay estímulos que me hacen estar reaccionando, ¿no? Y no necesariamente me permito dejarme llevar por esa emoción. Y a lo mejor digo, ay, qué chistoso, reaccioné, pero no reacciono al grado que me afecta, ¿no? Y esa es la clave. A lo mejor, por estas confusiones que tenemos, que pensamos que las cosas tienen que ser de cierta manera para yo poder estar bien, pues, entre más me conozco, puedo reconocer cuál es realmente si necesito trabajar a terapia, o con mi coach, y decir, guau, a ver, esto sí me está quitando el sueño, mi relación con mi suegra, mi relación con mi suegro, con mi jefe, con mi socio, con mi esposo, con mi hijo. Mi hijo está metido en drogas. Entonces, hay algo muy específico que no me permite dormir, que tengo insomnio, o que todo el día estoy lupeando, ¿no? Que todo el tiempo estoy pienso y pienso y pienso en eso, y no me permite tener una paz interna, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como que cada quien depende de lo, con lo que están batallando, es donde dices, guau, ya llevo días pensando en esto, ya tengo gastritis, me la paso con el estómago inflamado, o me da diarrea. O sea, como que empiezas a ver que el cuerpo tiene reacciones por todo esto, con lo que no estás sabiendo cómo, cómo llevarlo y cómo soltarlo, ¿no? Sí. Ahora, tú dices algo, que es, esto nos puede tener efectos en nuestra salud. Eso te quiero preguntar. ¿Qué es lo que tiene esta ansiedad emocional? Sí. No está comprobado científicamente. Entonces, la gente que es muy racional, a lo mejor aquí la vamos a perder, y van a decir, bueno, no, es que eso no es cierto. Entonces, yo creo firmemente que todas nuestras emociones tienen un impacto positivo o negativo en nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo un estado emocional de miedo constante en el día, quiere decir que todo el tiempo mis patrones de pensamiento estoy futuriando, metiéndome en mi miedo, y diciendo, híjole, y si mi jefe me corre, y entonces, ¿con qué voy a mantener a mi familia? ¿Y cómo le voy a hacer? Y veo que cada vez menos gente me hace caso en la oficina, y mi liderazgo cada vez va peor. Entonces, yo con mi mente me estoy imaginando todo esto que hace que todo el día esté apanicado. No solamente con miedo, ya estoy apanicado. Entonces, las opciones cada vez, voy como caballito con estas cosas que les ponen a los lados, que menos opciones y menos opciones de cómo solucionar con lo que estoy lidiando. Entonces, cuando eso sucede, necesito realmente ver dónde me está afectando, porque hay gente que va y come, y entonces la ansiedad la va tapando o el estrés a través de la comida, o en la noche van y se toman uno o dos whiskeys cuando llegan a su casa, para adormecer, anestesiar esa emoción y poderse como relajar, y ya lo ven como que el whisky de la noche, pues no. Mejor vamos a trabajar en la causa, que es tu emoción, que no sabes cómo lidiar con ella, ¿no? O están enojados todo el tiempo, como yo muchos años de mi vida, que todo el tiempo estaba enojada, y cuando mi marido llegaba y me decía, mira, estás enojada, por ejemplo, ahorita tal, yo le contestaba a Ana Pau, soy del norte, todos hablamos golpeado así en el norte. O sea, era como alcohólica, estaba en la negación, ¿sabes? Entonces, es como empezar a construir esta conciencia de tus estados, de cómo vivimos en automático, y muchas veces estás en ese tren de pensamiento destructivo que te hace tener obesidad, tener problemas cardíacos, y que a la larga a lo mejor te puede causar Alzheimer, cáncer. Yo sí creo que no saber lidiar con tus emociones, y no tener una buena relación con tus emociones, causa diferentes enfermedades en el cuerpo. Pues, ahorita justo estoy viendo un libro de Elizabeth Blattern, que ganó el premio Nobel, y el libro se llama Efecto telómero. Y que los telómeros, o sea, nuestro DNA, sabemos que está, bueno, como dos cadenitas, digamos, tiene dos cuerdas, que son como si fueran unas agujetas, y las agujetas, ya sabemos que tienen este plastiquito. Y los telómeros son eso, es esa cuerdita que queda y el plastiquito. Y lo que más desgasta a los telómeros es el estrés y la ansiedad. Los va acortando, y eso nos lleva a envejecer. Entonces, digo, esto que estás diciendo, o sea, esta mujer, precisamente por este descubrimiento de los telómeros, que es lo que los acorta. Por eso sentí tanta ansiedad y ganó la capacidad de preguntar contigo para que los que nos tienen, The Benefit Method, puedan entender lo importante. O sea, que no soy una histérica, es un tema que realmente nos afecta a lo que nos hace envejecer, ¿no? Por causa del estrés y la ansiedad. Yo quería preguntar, Y un día, entonces, estás bajo una situación de estrés o ansiedad, tú dices, hay gente que va, hay gente que va, ¿qué recomiendas? Meditación, respiración, o sea, ¿qué es lo mejor que puede hacer alguien cuando está teniendo que lidiar con esto, para lidiar de la mejor, de la manera más saludable? La meditación, yo sé que mucha gente le tiene como esta fobia de, no, yo no sé poner la mente en blanco, ¿no? O sea, mi marido, desde, llevo 27 años con él, y desde que éramos novios, casi nadie meditaba. Y de hecho, mis amigas se burlaban y me decían, todavía andas con el OM, ¿no? Porque de verdad ni estaba de moda, ni lo hacían ni nada. Y yo aprendí que meditar no necesariamente tiene que ver con sentarte de cierta manera, en cierta posición, poner la mente en blanco, todos esos son mitos de la meditación. La meditación puede ser simplemente ponerte a hacer yoga, ponerte a caminar, concentrarte en tu respiración, ¿no? Cuatro entradas, cuatro sostienes, cuatro exhalas, cuatro te quedas sin aire, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esta conciencia de cómo estás respirando, te olvidas del pasado, te olvidas del futuro, y yo te aseguro que en ese momento me digas que tienes un panic attack, me digas que tienes ansiedad, me digas que tienes estrés, lo que sea, lo vas a poder controlar. Porque tus emociones sí las puedes controlar a través de controlar tu pensamiento y de tus patrones y tu tren de pensamiento. Entonces, la respiración es básica, la meditación es básica, ¿no? Puedes hacer, hay miles de meditaciones básicas guiadas en YouTube, en todas estas aplicaciones que ni siquiera tienes que pagar por ellas, las pones y con eso te sirve para que alguien te esté guiando y al estarte guiando tú puedas controlar mejor tu pensamiento. El ejercicio es básico. O sea, hacer ejercicio siempre te va a ayudar con todas esas cortisoles, esa adrenalina que estuviste todo el tiempo activando durante el día que no la necesitabas y que no estaba tu vida en peligro, poderla soltar y sacarla de tu organismo porque está hecha para la supervivencia, pero como no realmente, cuando la estuviste activando durante el día, no la necesitabas, pues claro que quedarse en tu cuerpo te va a causar daños muy severos en tu salud. Entonces, al hacer ejercicio, ejercicio pues la vas a ir soltando. Entonces, yo creo que una buena alimentación, ejercicio, concentrarte solamente en tu respiración, sentarte en cualquier lugar y oír, por ejemplo, yo 24 por 24 en mi cuarto tengo olitas de mar. Entonces, eso hace que en cualquier momento que entro a mi cuarto y empiezo a oír las olas de mar, es como mi lugar seguro en el que llego, me siento en mi sillón, me relajo en mi cama y en cuanto me empiezo a dormir, claro, yo me atoro igual que ustedes, de repente me cacho y empiezo con la loca que vive aquí adentro, me estoy acostando y empiezo, y claro, y mañana y tengo que no sé qué y tal, y tengo que para esta conferencia y tengo que hacer, y entonces me cacho. La única diferencia es que yo ya me cacho y empiezo, ok, para, disciplina, para ese pensamiento, ya sabes a dónde te va a llevar, ahorita ya no hay nada que hacer, ya son las once, es hora de dormirte, y entonces cuando yo empiezo a cambiar mi pensamiento, entonces me puedo empezar a relajar y digo, escúchala solita, sema, y eso me hace irme tranquilizando. Y que es casi como la obligada que luego unos niños hicieron ciertas cosas. Oye, Clau, oye, me faltó una, Ana Pau, muy importante que me acabo de acordar. Sí, sí, sí. La compasión hacia uno mismo. Ok. Yo, yo cuando daba ciertas conferencias siempre les hablaba que vivía un Hitler en mi cabeza, así le puse yo a este saboteador que vivía en mí. Entonces, yo soy una mujer que se exige todo el tiempo, que siempre necesita hacer más cosas, que nada es suficiente. Ya hiciste esto, ya fuiste empresaria, ya tienes hijos, ya tienes esposo, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, y entonces sigo, y sigo, y sigo. El año pasado fui a ver a Tony Robbins, lo trajeron a México, y entonces vi a todos estos conferencistas con 14 mil personas, y entonces, no, ahora quiero dar conferencias para 14 mil personas. Entonces, también es importante conocerte, porque yo digo, ok, acuérdate que eres una persona que no sabe estarse quieta. Claro. Entonces, también eso me hace acordarme y relajarme y regresarme y decir, calma, ¿no? Estoy compasiva contigo. Esta palmar es como de calma, no está pasando nada, todo está bien. Si me castigo y me exijo, ya sé a dónde me voy a llevar. Entonces, siempre va a estar esa vocecita, que yo le llamo Hitler, que es súper exigente conmigo, y también conocer esos saboteadores que le llaman tus demonios, tus ángeles y demonios, tú saboteador, tú, esta nueva manera de hablarle ahora que dicen que es tu... Tu voz interna. Sí, pero hasta el libro sacaron de... Bueno, este, pero entonces, esa vocecita que te castiga, que nada es suficiente, que te... ya sabes, o burrea o algo, esa vocecita hay que también tranquilizarla, porque está ahí como para protegerte y ver la intención que tiene, que es como de protegerte, pero con amor decir gracias, ahorita no te necesito, todo está bien, y con amor y con compasión decir, no necesitas hacer más cosas, estás bien, tranquila. Sí, ese lenguaje que tenemos nosotros mismos, otro día estaba escuchando que nos hablamos nosotros como no le hablaríamos ni a nuestro enemigo, porque siempre que te dejas hablándote así, pienses como si le estuvieras hablando a tu íntima, a tu hermana, a tu hermanos, lo que quieras, y en ese sentido pues tratas de hablar a ti mismo. Sí. Fíjate que le hicimos una encuesta a los seguidores de la Benefit de que podemos platicar contigo si estrés, ansiedad, miedo, y el que ganó el 98% la respuesta que más votos recibió aprende a soltar. Aprende a soltar. ¿Qué es tan importante y cómo podemos aprender a soltar? Qué interesante. Yo, bueno, soy ferviente admiradora de la terapia y el coaching. Llevo más de 20 años trabajando en mí. He tomado todo tipo de programas, terapias, cursos, coaching. Yo creo que trabajar en ti y conocerte es la mejor inversión que puedes hacer. No lo veas como un gasto. Es una inversión. Invertir en ti no hay nada mejor que invertir en ti. Yo creo que esa sería la clave número uno. Desgraciadamente ya estamos en el 2023 y la sigue, mucha gente sigue pensando que ir a terapia, psicólogo, coaching, es para la gente que está mal, ¿no? ¿Qué te está faltando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué quieres ir a coaching? ¿Por qué quieres ir a terapia? Y pues yo los invito a que reten esa creencia. Es una creencia que aprendiste y que todas las creencias pueden ser flexibles y si le quitas el miedo que hay abajo a esa creencia que te limita, puedes realmente permitirte ir a probar y ver todo lo que vas a aprender de ti, de tus patrones, de tus estrategias, de tus apegos, de tus expectativas y que puedes tener una mejor calidad de vida conociendo. Entonces, ese es número uno. Y ya cuando empiezas a conocerte y que ya tienes un poquito más de idea de cómo operas tú, porque cómo operas tú es completamente diferente de cómo operan los demás. Cuando tienes ese conocimiento, poco a poco puedes tú solito trabajar esas codependencias, esos apegos. Te voy a poner un ejemplo rápido mío. Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta tener atención de su parte. Entonces, me gusta que me marque o que me abrace o que me haga sentirme segura. Eso viene de mí, pero soy ser humano y también me atoro. Entonces, como ya me cacho, entonces de repente me cacho agarrando el teléfono y ya le quiero marcar y puedo reconocer que, ok, tengo este momento de attention junkie, ¿no? Y entonces puedo decir, ok, me estoy sintiendo de cierta manera y creo que si tan solo él me da atención, yo ya voy a poder estar bien y tranquila de nuevo. Entonces, con ese reconocimiento y mucha gente va a decir, sí, pero no se siente así. No importa. Ya sé que todavía no se siente así y que racionalmente me lo estoy diciendo, pero el simple hecho de que racionalmente ya sepa lo que está pasando dentro de mí, puedo decir, ok, respira. Tranquilízate. Nada está pasando. Estás perfecta, estás en tu casa, no está pasando nada malo. Y ya cuando yo cambié de estado y me tranquilicé con mi pensamiento y siendo amorosa conmigo, en ese momento puedo evaluar, ok, ¿quieres hablar con él? Puedes hablar con él, pero no necesitas hablar con él para tú estar bien. Y pensando en soltar como, por ejemplo, tenemos una relación que se terminó, ¿cómo aprender a soltar esa relación? Que puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, de socio. Exacto. ¿Cómo logras soltar eso? No es fácil. Solo, sin ayuda, coaching, ni terapia, ni nada, yo les recomendaría hacer una lista de todos los pros y todos los contras que tienes en esa relación. No, pero es que ya lo he hecho, no, no, a ver, escríbelo. No lo hagas en tu cabeza, escríbelo, porque escribirlo con tu puño y letra, no en la computadora, y darte permiso de verlo todo, te puede ayudar a ver todas las desventajas que tienes en esa relación. Físicas, como decíamos al principio, emocionales, porque aunque las emociones están en tu control, bueno, esta persona saca lo peor de mí. Entonces, pues sí, realmente me hace lo que te choca, te checa, sí, pero saca lo peor de mí esta persona. Entonces, mientras yo no siga trabajando, sí, puedo reconocer que tenerla cerca me hace entrar en el peor estado emocional, ¿no? Entonces, cuando hago esa lista, ya puedo realmente decir, ok, ¿vale la pena estos pros con todos estos contras, estas ventajas, con todas estas desventajas, y permitirte con amor alejarte de esa relación y ver cuál es la mejor manera para ti y para la persona para salirse de la relación. Ya, bueno, y ahorita le quiero y quiero que nos acompañen si tienen una pregunta porque ya se nos está llevando el tiempo. Gracias por sus corazones a toda la gente que nos está mandando. Sí, pero, tras tanto, yo quiero preguntarte como pareja, como amigo, como amiga, como familiar, ¿cómo puedo acompañar a una persona que veo que está sufriendo de estrés o de ansiedad? Bueno, lo importante es que lo ayudes a usar cualquiera de las herramientas que acabo de decir. Un día llegué y mi hijo tenía, siempre ha tenido problemas de calenturas muy altas, 39 y hasta 40. Un día se me convulsionó y terminamos en el hospital. Entonces, un día llegué y estaba con una cara de terror, mami, 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 que puede ser cara de terror de cualquier ser humano cercano tuyo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ayudarlo a que se separe de su cuerpo en el sentido de, ok, tranquilo, dile a tu cuerpo que ya le diste la medicina o dile a tu cuerpo que se tranquilice que no está pasando nada de eso. No lo entiendes en tu mente, te lo estás imaginando. Si tiene un panic attack, si está teniendo ansiedad, si está jalando aire desesperadamente, ok, tranquilo, a ver, vamos a empezar a respirar un poco más lento, a ver, jala un poquito más despacio el aire, todo está bien, mira dónde estamos, no está pasando nada ahorita, porque un coach que tuve de todos los que he tenido, me acuerdo que me decía, los miedos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, siempre los dejamos nebulosos. Y no, necesitas retar ese miedo y decir, ok, ok, sí, pero qué es lo peor que puede pasar. No, pues es que me va a dejar, ok, sí, y te deja. Y luego, qué es lo peor que puede pasar. No, cosa, ¿cómo? Estar siempre pensando en el peor escenario, el work case. Sí, pero retarlo, no solamente estarlo pensando, sino, ok, pero qué si, si te pasa eso, qué si, si te divorcias, qué es lo peor, es que me voy a quedar sola, ok, sola, ¿cómo? ¿Antes de esta persona no estuviste sola antes? Sí, ok, entonces ya has aprendido a estar sola, ya has estado sola antes, ¿no? Entonces como que retar tu miedo, aunque sea con la pura lógica y tu cuerpo siga peleando o gritando desesperadamente, ¿no? Metafóricamente hablando, en tu mente está la solución, tu mente es la arma más poderosa que tienes, tanto para lo positivo que para lo negativo, porque si tú no la disciplinas, sus patrones regularmente son irse al miedo, al enojo, miedo, enojo, ansiedad, nervios, siempre se va ahí, porque es como una bola de nieve que has construido durante años. Oye, ¿y qué piensas, o sea, medicinas, para poder lidiar con la ansiedad, si recomiendas a la persona y cuándo? Yo, yo soy anti medicamentos, porque imagínate que yo voy al doctor y me mandan, ni siquiera me sé los nombres bien, pero Prozac o alguna de estas, no sé cuáles son las que son ahorita, pero, ok, si estás muy grave, si estás teniendo a lo mejor picos muy fuertes de hasta arriba, hasta abajo, hasta arriba, hasta abajo, y necesitas algo que te ayude un poco a no tener esos picos de emociones, ¿no? Ok, pero necesitas hacer un plan, un plan para transformar tu vida y ahora no volverte codependiente a ese medicamento. El medicamento solo te va a ayudar a tener un poco de estabilidad y ver qué necesitas construir de autoestima tú, en qué área de tu vida necesitas construir autoestima, porque a lo mejor eres un gran empresario, pero no sabes lidiar con tus emociones. En México y en muchas partes del mundo decimos, no, esa persona tiene mucho carácter y se la pasa enojado todo el día. No, esa persona no tiene carácter, esa persona vive aterrado todo el día, pero tenemos una creencia absurda con respecto a eso. Gracias por los corazones todos los que nos están mandando. Entonces, es importante que reconozcamos esa parte de nosotros, ¿no? Cuando puedas hacer eso, digas, ok, transformar mi relación con mis emociones, esa es la clave para lo que sea. Oye, Clau, pues, muchísimas gracias por todos los tips para tratar de sacar la calidad en estos momentos. Gracias. Por todo el mundo andamos yendo tantas cosas para sentarme a ver momentito, ¿no? También hay que respirar. con amor todo se puede, Ana Pau, nomás es dedicarte el tiempo, pero la gente quiere las cosas rápidas, ahora sí que rápido y en la boca y pues no, o sea, necesitas construirle el tiempo que se requiera. ¿Cuánto? No sé, cada quien tiene diferente momento y lo que sí es que está en tus manos la calidad de vida que puedas tener. Eso te lo puedo asegurar. Claro que sí, pues, gracias a ti, por estar con nosotros en la Benefit Method y ojalá que podamos estar llegando un tiempo más adelante. Claro que sí, encantada, muchísimas gracias por invitarme. Y muchas gracias a los que nos acompañaron, síganos en la Benefit Method, la semana próxima vamos a sacar jueves, me parece, un episodio padrísimo sobre biohacking. Traemos ahí varios temas muy padres, así es que ojalá que me encanta. Todo lo que tiene que ver con biohacking es buenísimo cuidar a tu cuerpo desde ese lugar también. Padrísimo, pues gracias, Claudia. Gracias. Bye.